A mí me gusta que me traten como de amar Aunque eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por una guía Al oído por la noche cuando hacemos roce Me gusta un caballero que está interesante Que sea un buen amigo, que sea un buen amante Y por cada uno de los años en el mar A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la venta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo te invito hasta tu locura Que tú eres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama no duro lo que enamora Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se cuentan los juguetes Yo todavía trago de paquete Pero si te gusta un soporte más drogante A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores Los besos que quiera darme la puerta y te mandan flores A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca Loca